Expediente número 114-2020 de Departamento Ejecutivo Municipal eleva proyecto de creación de registro único de alojamientos de la ciudad de Oberá. Por secretaría se dará lectura al instante de comisión. El Consejo Deliberante y la Comisión de Cultura, Deportes, Educación y Turismo ha dado tratamiento al expediente de referencia y ha considerado que el Departamento Ejecutivo Municipal eleva proyecto de creación de registro único alojamientos de la ciudad de Oberá, haciendo suyo los fundamentos del proyecto, debe dictar su ordenanza de la siguiente manera. Artículo primero, crease el registro único de alojamientos de la ciudad de Oberá. Artículo segundo, definase a los efectos de la presente ordenanza que se entiende por registro único de alojamientos al instrumento que permita registrar a los prestadores turísticos del sector alojamientos quienes intermedian, ofrecen o contratan con turistas, visitantes o cualquier persona que desee pernoctadas más del día. Autoridad de aplicación. Artículo tercero, desígnase a la Dirección de Turismo dependiente de la Secretaría de Coordinación como autoridad de aplicación. Procedimiento. Artículo cuarto, procedimiento de inscripción, trámite inicial. Los alojamientos deberán inscribirse en el Departamento de Comercio del Ejecutivo Municipal, quien es la encargada de otorgar modalidad y habilitación. Una vez inscriptas y aprobadas las solicitudes, dicha oficina remitirá la nómina a la autoridad de aplicación, la cual a partir de ese momento es la encargada de controlar, asesorar, capacitar y actualizar dichas habilitaciones. 3. Cumplir con los requisitos exigidos para la prestación de sus servicios respecto de la calidad, eficiencia e higiene de los mismos, conforma la normativa jurídica vigente. 4. Permitir y facilitar las inspecciones y el contralor que realice la autoridad de aplicación u otros agentes de inspección del municipio. 5. Respetar toda normativa aplicable en materia ambiental y de preservación del patrimonio natural y cultural para el desarrollo de un turismo sustentable. Sanciones. Artículo sexto, los alojamientos deben registrarse como trámite previo e indispensable para poder desarrollar su actividad. La no inscripción al registro será sancionada con multa, apercibimiento, inhabilitación, revocación o caducidad de autorizaciones administrativas otorgadas o clausuras establecidas en el capítulo 1 título multas e infracciones y las que correspondieran al caso específico de la ordenanza general tarifaria.